a posar Hernán de Jesús Ortiz Gutiérrez. Las invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales. Ya están publicados los números ganadores de nuestro presorteo. Y a todos ustedes los invitamos para que en este momento empiecen a comparar con sus billetes de lotería porque iniciamos con nuestros cuatro secos Palaveca. Cada uno por treinta millones de pesos. Suerte para todos ustedes que inicie el sorteo de las baloteras para conocer nuestro primer Palaveca. Tenemos en este momento nuestro primer Palaveca por treinta millones de pesos. El número ganador es cero, nueve, siete, ocho, de la serie, sesenta y cuatro, cero, nueve, setenta y ocho, de la serie sesenta y cuatro, es el número ganador de nuestro primer seco Palaveca. Vamos para el segundo. Suerte para todos ustedes. Nuestro segundo seco Palaveca por treinta millones de pesos. Dos, nueve, siete, siete, dos, de la serie veintisiete. Veintinueve, setenta y dos de la serie veintisiete es el número ganador de nuestro segundo seco Palaveca. Otros treinta millones de pesos están en juego para conocer nuestro tercer seco Palaveca. Tercer seco Palaveca. Nueve, tres, seis, cinco, de la serie veintisiete. Noventa y tres, sesenta y cinco de la serie veintisiete es el número ganador de nuestro tercer seco Palaveca. Y vamos por nuestro cuarto y último seco Palaveca. Suerte para todos ustedes. cerramos nuestros secos Palaveca con el siguiente número siete, tres, nueve, seis, seis, de la serie, cincuenta, setenta y tres, noventa y seis de la serie cincuenta, el número ganador de nuestro cuarto seco Palaveca. Vamos a iniciar entonces con nuestros secos cafeteros. Son tres secos y cada uno es por treinta y cinco millones de pesos. Suerte para todos ustedes. Vamos por nuestro primer seco cafetero. Se detienen las baloteras y para nuestro primer seco cafetero tenemos como número ganador el seis, siete, cuatro, dos, de la serie ciento nueve. Sesenta y siete cuarenta y dos de la serie ciento nueve, el número ganador de nuestro primer seco cafetero. Vamos por nuestro segundo seco cafetero en esta noche de lotería del riserato. Tenemos nuestro segundo seco cafetero y el número ganador es dos, siete, 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 seis, seis, de la serie ciento dos, veintisiete setenta y seis de la serie ciento dos, el número ganador de nuestro segundo seco cafetero. Vamos por nuestro tercer y último seco cafetero. Suerte para todos ustedes. Se detienen por completo las baloteras y tenemos nuestro tercer seco cafetero. El número ganador es dos, seis, dos, nueve, de la serie ciento noventa y seis, veintiséis, veintinueve de la serie ciento noventa y seis, el número ganador de nuestro tercer seco cafetero. Y vamos con nuestros secos para el negocio. Cada uno por cuarenta millones de pesos. Suerte para todos ustedes. Vamos a sortear esos primeros cuarenta millones de pesos. Para el negocio por cuarenta millones de pesos. Tenemos el número ganador cuatro. Cuatro, ocho, dos, cero, de la serie ciento veinticuatro. Cuarenta y ocho, veinte, de la serie ciento veinticuatro. El número ganador de nuestro primer seco pan negocio por cuarenta millones de pesos. Inicia el sorteo de las baloteras. Otros cuarenta millones de pesos están en juego. Nuestro segundo seco pan negocio por cuarenta millones de pesos. Seis, dos, cuatro, uno, de la serie ciento sesenta y siete. Sesenta y dos cuarenta y uno de la serie ciento sesenta y siete es el número ganador de nuestro segundo seco pan negocio por cuarenta millones de pesos. Compra auto nuestro seco por cuarenta y cinco millones de pesos. En este momento inicia el sorteo de las baloteras. En este momento por cuarenta y cinco millones de pesos tenemos ya nuestro número ganador del seco compra auto y es cinco, cuatro, siete, dos, de la serie treinta y cinco. Cincuenta y cuatro, setenta y dos de la serie treinta y cinco el número ganador por cuarenta y cinco millones de pesos de nuestro seco compra auto. A continuación inicia el sorteo de las baloteras para conocer nuestra escalera millonaria. Y el número de la escalera millonaria en esta noche de lotería es dos. Dos, seis, siete, uno, de la serie cien. Veintiséis setenta y uno de la serie cien es el número ganador de nuestra escalera millonaria. Muy bien, llega un momento muy esperado por todos ustedes, los fieles compradores de la lotería de Risaralda que le apuestan legal a la salud de nuestro departamento. Y es el sorteo del premio mayor de la lotería de Risaralda, pero antes vamos a preguntarle a nuestro delegado si autoriza el sorteo. Delegado, ¿autoriza usted este sorteo? Se autoriza. Autorizado el sorteo, vamos a leer antes de nuestro premio mayor los números ganadores de nuestros secos que se llevaron a cabo en la transmisión de nuestra fanpage sobre las diez y treinta de la noche, pero que ustedes siempre se conecten cada viernes. Así que los dejamos un momentico a la espera de nuestro sorteo mayor. Mientras, ustedes tienen en pantalla el número ganador de nuestros secos de paseo por veinte millones de pesos. Son doce. Y los números ganadores son cincuenta y nueve veintisiete de la serie veinticuatro. Cincuenta y cinco cero ocho de la serie ciento cincuenta y nueve. Treinta y siete cuarenta y cuatro de la serie ciento setenta y ocho. Ochinta y uno sesenta y seis de la serie ciento treinta y uno. No veinte y nueve cero cero de la serie cincuenta y nueve. Cincuenta y tres noventa y ocho de la serie noventa y dos. Cero dos dieciocho de la serie cuarenta y ocho. Cincuenta y siete cincuenta de la serie setenta y siete. Cero cinco dieciséis de la serie ciento cuarenta y tres. Setenta y tres cincuenta y siete de la serie cincuenta y nueve. No veinte y nueve cero uno de la serie sesenta y tres. Setenta y tres cuarenta y cuatro de la serie veintidós. Y los números ganadores de nuestros cinco secos de lujo por veinticinco millones de pesos. El número ganador es 41, 37 de la serie 97, 25, 49 de la serie 181, 63, 84 de la serie 90, 74, 63 de la serie 198 y 70, 03 de la serie 99. Muy bien, ahora sí. Nuevamente, delegado, ¿autoriza usted el sorteo del premio mayor? Se autoriza. Autorizado. Le deseamos a todos ustedes muchísima suerte. Que inicia el sorteo de las valoteras para conocer el número ganador de nuestro premio mayor de la Lotería de Rizaralda en este sorteo 2744, hoy viernes 20 de mayo del año 2022. Se detiene por completo las valoteras y tenemos el número de nuestro premio mayor de la Lotería de Rizaralda. Comparen con sus billetes de lotería. 7, 1, 8, 0 de la serie 132. 7, 1, 8, 0 de la serie 132. 71, 80 de la serie 132 es el número ganador de nuestro premio mayor de la Lotería de Rizaralda. Delegado, ¿es correcto el número? Es correcto. Siendo correcto, ¿aprueba usted este sorteo de la Lotería de Rizaralda número 2744 para hoy viernes 20 de mayo del año 2022? Se aprueba. Aprobado. Felicitaciones a todos los ganadores en esta noche de Lotería de Rizaralda.